Vamos a comentar y a profundidad un poco más esta noticia porque quedó como un poco rezagada cuando salió en la prensa sobre el anuncio que hizo la refinería dominicana de petróleo Refidonza, cuando presentó en colaboración con la UNFU el segundo informe ejecutivo sobre nuevas investigaciones para determinar la existencia de petróleo, denominado modelamiento geoquímico en las cuencas de Azoa, San Juan, Cibao y Enriquillo. Pero la presencia de hidrocarburos en el país no es un tema nuevo, por eso vamos a recordar un trabajo que hicimos sobre eso en 2005. La búsqueda de petróleo se remonta a algunos hallazgos en Azoa, reportados en 1872 por el geólogo William Gat. Esto motivó que en el año 1905 la petrolera Lancaster Criter perforara el pozo en el Higüerito 1, donde se encontró petróleo a los 900 pies de profundidad. El tema seguía en el tapete ocupando el 28 de agosto de 1918 la página editorial del periódico El Listín Diario, bajo la firma de Arturo Logroño, entusiasmado por el geólogo norteamericano, que le informó de las altas probabilidades de existencia de petróleo en Baní. Entre 1920 y 1922 la compañía de inversiones Santo Domingo hizo tres pozos y halló pequeñas cantidades de crudo, mientras que en 1927 la compañía Antillana perforó un pozo en el mismo lugar. Recordemos lo que decía Osiris de León en ese momento. Posteriormente, en el año 1939, la petrolera Dominicana perforó el pozo Maleno 1, también al noroeste de Azoa, y este pozo encontró petróleo a los 435 y es de profundidad. Son los dos pozos más exitosos que se han perforado en el suelo dominicano. Trujillo ordenó que se explorara Maleno entre 1957 y 1958. La compañía petrolera Aswan perforó seis pozos en Negrito y Maleno, se halló petróleo y gas en dos de ellos. En 1969 a 1970 se halló gas y petróleo de nuevo, en este caso en el Higüerito, mientras que en 1978 se descubrieron tres pozos entre Boca Chica, San Pedro de Macorís y uno en Charco Largo, otro encomendador sin resultados satisfactorios, tal vez porque las exploraciones no habían marchado del todo bien, como lo recuerda Osiris de León. Con excepción del pozo Charco Largo 1, todos los demás pozos han sido pozos someros, y lo que se ha planteado siempre es que se desarrollen pozos profundos, que puedan alcanzar 15 o 20 mil pies de profundidad hasta llegar al depósito principal. También entrevistamos a Pedro Casals, quien planteó que ese petróleo está ahí para el futuro, para que el dominicano pueda levantarse de la desgraciada situación económica. A pesar de lo que había declarado Casals Victoria en este momento, había también personas que lo contradecían, como Octavio López, quien era el director de minería en 2005, y dijo lo siguiente. Aquí ha aparecido petróleo, aquí ha aparecido gas natural, pero el kit del asunto es de que no es rentable su explotación. Se encontraba con la opinión de frente de Casals Victoria. Llegamos a que más de 200 barriles diarios en ese pozo ahí. Hubo un pozo que salió en la primera página en los periódicos de diciembre de 1963, y fueron mandados a examinar a la refinería dominicana de petróleo en ese entonces, resultando de excelente calidad, con muy poco contenido de azufre. En 1981, el presidente Antonio Guzmán anunció a la nación la existencia inequívoca de petróleo en cantidades comercializables. En charco largo, le habían mentido al mandatario, y el incidente fue bautizado como el chasco largo. Pero por pequeñas que fueran las cantidades extraídas en ese periodo, 82-86, se encontró un uso para este petróleo. José Francisco Peña Gómez, cuando fue síndico del Distrito Nacional, utilizó parte de ese petróleo para preparar mezclas asfálticas para el bacheo de calle. Pasamos a 1996, se especuló que el país tenía un potencial de 180 millones de barriles, que significaría un ahorro de 480 millones de dólares. Se buscó petróleo en Punta Salinas, Baní, y al cabo de ocho meses se concluyó que lo que se había encontrado fue un poco de gas, pero no petróleo. Hay que seguir explorando hasta encontrar el depósito primario. En enero del 2001 nuevamente se hablaba de extender plazos a petroleras para exploraciones, y en abril del mismo año iniciaron las exploraciones en búsqueda de petróleo en Boca de Cachón, Jimanín. Ya en mayo, representantes del gobierno de Trinidad y Tobago ofertaban asistencia técnica para exploraciones de petróleo y gas natural. Y más recientemente, en abril del 2005, aparece como titular en la prensa nacional que se planteaba la exploración petrolera de gran magnitud. Pero muchos se preguntaban si las empresas internacionales vienen a descubrir o a encubrir la existencia de petróleo y de paso bloquear las iniciativas y conveniencias para el país. Esto incluso generó amenazas, como afirmó Pedro Casals Victoria. Recordemos. Comenzaron de ahí numerosas presiones. Yo supongo que era de la Shell. A mí me mandaron amenazas anónimas sobre el peligroso juego del petróleo. En ese entonces, el gobierno mantenía la esperanza de que un contrato de exploración firmado con la empresa Petroleos Brasileños Petrobras condujera a que el país por fin consiguiera yacimiento del crudo, como explicó el director de minería en 2005. Eso no quiere decir que tenemos petróleo seguro, pero estructura favorable. Y pueden asegurar que mi deseo está en esa dirección de que aparezca. Es más, yo sería el primero en bañarme en una ducha de petróleo si aparece en el país. La búsqueda de petróleo se hace legendaria. Más de 15 empresas extranjeras se han instalado en el país con equipos, recursos desde 1905, gastando con ello millones de dólares en exploración. El país no se rinde frente a un petróleo alcanzando ya niveles insostenibles en sus precios. Casi 20 años después, el gobierno hace un nuevo esfuerzo en búsqueda del oro negro. Y en febrero de este año, el estudio mencionado al principio señaló la presencia de formaciones geológicas prometedoras, unos resultados preliminares que motivaron la continuación de las investigaciones. Y justo esta semana se dio a conocer el segundo informe. El estudio asegura que estos hallazgos tienen el objetivo de documentar de manera precisa y fiable la existencia de petróleo y gas natural en el territorio dominicano. Para conocer más detalles, conversamos con el doctor Gregorio Rosario, subdirector de la Unidad de Investigación y Exploración de Petróleo y Gas de Refidonza. Y también fue el coordinador del equipo. Muy buenas noches. Bueno, la primera pregunta es si Refidonza, que acaba de hacer un estudio científico que determina que varias cuencas del territorio nacional están los elementos suficientes y necesarios para la existencia de yacimientos de hidrocarburos, que acaba de determinar, uno se pregunta, ¿qué han encontrado de nuevo que no se sepa ya desde 1905 que se está investigando ese asunto? Sí, lo novedoso aquí es que la refinería está manejando la información. Estamos creando capacidades para poder hacer una determinación. En el pasado lo hacían compañías extranjeras que uno tenía acceso limitado a las informaciones. Ahora la refinería ha tomado el control de esto y hemos avanzado de manera significativa en muy poco tiempo. Pero, ¿cuál es el elemento novedoso que no se sepa? La novedad es esa, que hemos desarrollado capacidades, las investigaciones se están desarrollando aquí en República Dominicana y eso nos da una ventaja competitiva a la hora de una posible negociación en el futuro. Se ha dicho de que existe, existe el petróleo, pero lo que no existe es la suficiente cantidad como para que sea comercializable y sobre todo también de la calidad del petróleo. ¿Ha cambiado algo eso? Bueno, esa es otra parte de nuestra investigación, que hay muchos mitos que a través de investigación han quedado en el pasado. Por ejemplo, el tema de la calidad, al contrario de lo que se ha dicho siempre sobre la calidad, en las investigaciones nuestras vemos que la calidad es considerable, considerablemente buena y también el tema de las estructuras que ya estamos analizando, hemos encontrado que las cuencas sedimentarias, especialmente la cuenca de Enriquillo y la cuenca del Cibao, tienen un tamaño significativo. Bueno, hace 20 años se establecía, creo que era el ingeniero Osiris que establecía, Osiris de León que decía que el problema era que no se había encontrado el yacimiento natural, la profundidad requerida para que ciertamente fuera algo explotable, o sea que se consiguiera la veta principal, que siempre se había quedado muy al margen. ¿Se exploró con profundidad? Precisamente en el estudio que hemos presentado en esta semana, hemos modelado esas cuencas y hemos encontrado que la mayoría de pozos que se habían perforado en el pasado, no se habían perforado a la profundidad ni en la localización correcta. Y esto es un gran aporte que hace nuestra investigación en ese sentido. Y hemos encontrado que esas cuencas están a una profundidad común, en lo que se considera los yacimientos de petróleo en el Caribe, y por tanto eso nos da mucha esperanza de que vamos avanzando en el camino correcto. ¿A qué profundidad? En las cuencas, las formaciones que generan petróleo y gas en República Dominicana, principalmente la formación sombrerito y la formación trinchera, están a una profundidad de 2.000 a 4.000 metros de profundidad. Una cosa que me llama la atención es que ustedes invitan a las empresas internacionales a que después de este estudio vengan a explorar. ¿Tienen ustedes cómo va a ser ese mecanismo? Básicamente la estrategia que estamos utilizando es un paso a la vez. En este momento estamos trabajando en la parte científica, tecnológica, en el terreno, levantando las muestras, haciéndolo moderado, prontamente estaremos calculando las estructuras. Entonces en este momento nos estamos concentrando básicamente en la parte científica. ¿Cuál es la importancia de este estudio en comparación a lo que se sabía ya? Yo creo que esto es una muy buena noticia, porque las noticias anteriores estaban basadas en lo que dijeron otras empresas, pero en este caso República Dominicana está generando su propia información y va a poder tener ventaja competitiva al momento de tomar decisiones. ¿Vivirá en República Dominicana algo similar a la fiebre de oro en Estados Unidos, cuando inmigrantes llegaron a California en busca de dicho metal? ¿Podremos alcanzar el sueño de encontrar el denominado oro negro en la cantidad y calidad suficiente para ser comercializado? La pregunta aún sigue sin una respuesta contundente.